Personas discapacitadas y adultos mayores bloquearon este mediodía la avenida Rufo Figueroa para exigir el pago de pensión a adultos mayores del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores. A las 11.40 de la mañana de este martes, el grupo de personas discapacitadas y adultas mayores que dirige Silvestre Rodríguez llegaron a la avenida Rufo Figueroa a la altura de la tienda Urrerá y bloquearon en ambos sentidos. En entrevista, Silvestre Rodríguez solicitó la intervención del gobernador del estado y la del secretario de Finanzas para que sea liberado el pago de la pensión de adultos mayores correspondiente a este bimestre. Se pudiera intervenir ante la Secretaría de Finanzas y se pudiera liberar el recurso para los beneficiarios de la tercera edad que beneficia Iga Tipán. ¿Cuáles son los beneficios? Son una pensión a compañeros de la tercera edad. ¿Cuánto? Va variando de 2.800 pesos. ¿Cuánto se les está deudando? Se les está deudando ya va más de un pago que no se les ha pagado. ¿Un mes? Son dos, porque se les va a pagar bimestralmente cada dos meses. Ah, dos meses. Cada dos meses. ¿Cuántos son los que se están viendo afectados? De esta organización son alrededor de 12 compañeros. ¿De 12? 12 compañeros. ¿A los dos mayores discapacitados? Sí. Pues le hacemos el exhorto también al secretario Mario Moreno. Pues ellos ya se comunicaron con otros, dicen que ya no queda de ellos, que queda de la Secretaría de Finanzas que les libera el recurso. No esperamos que haya eco, ¿no? Yo ya no pude controlar a los compañeros, se vinieron a bloquear y yo como representante tuve que seguirlos. Detalló que son 12 personas adultas mayores de la organización que se están viendo afectadas por la falta de pago que les adeudan y que esperan sean atendidos por alguna autoridad para que les liberen el pago de la pensión. Finalmente, Silvestre Rodríguez dio a conocer que tendrán una reunión con el delegado federal de la región centro, Iván Hernández Díaz, para plantearles sus peticiones y les sean resueltas cuanto antes. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.